Estamos aquí con Elvis, uno de los creadores del programa No Lo Vean TV. ¿De qué se trata No Lo Vean TV? Es un medio de difusión de la música acá local, no solo de acá sino del cono sur y del cono norte. Entrevistamos a las bandas amateurs o bandas antiguas que tienen tiempo también y difundimos su música para que sean más conocidos en otros lugares porque hay bandas por ejemplo Aken Vía El Salvador que solamente se quedan acá en Villa y son conocidas Aken Vía pero en otros lugares ni conocen esa banda, entonces con esto estamos tratando de difundir y dar un apoyo también a las bandas. No, pero cuando recién salió el programa yo me acuerdo que ustedes lanzaron una promo como de, por ejemplo, creo que era Sparks y era como que en enero, pero que lo votaron en junio. Un año después. Sí, no, un año después creo. Sí, sino que fueron problemas técnicos porque todo el equipo de producción hubo unos problemas, unos pequeños contratiempos que siempre suceden, ¿no? y pucha, pero al final insistimos, insistimos y salió y ahora con el apoyo de mucha gente como este Lolo de acá de la sala Insayo Hendrix y de mi pata Jackson que nos está apoyando y mi pata Gonzalo también, ese monstruo donde estará, que nos está, que estamos haciendo eso en conjunto, ¿no? y ojalá, puta, salga, salga chévere, ¿no? ¿Cuántas bandas ya han salido hasta el momento? Aparte de Sparks. Aparte de Sparks, este, Los Reptiles, en sí han salido dos porque como recién estamos empezando, recién queremos, este, todavía darle un formato, ¿no? De definir bien el formato del programa y poco a poco con las entrevistas que vamos a ir haciendo, ya se van a ir quedando las cosas que de verdad son necesarias y las cosas que estamos haciendo mal, tal vez, se va a descartar, ¿no? Y ahora han habido dos bandas y de acá para, de acá para tres semanas, por lo menos, va a salir, este, la entrevista que hemos hecho a, lo de Janssen Rollers. Este, tú, tú, yo también te recuerdo que tú sacabas un fanzine que se llamaba Roca Destroy, pero ¿y qué fue ese fanzine? Claro, ¿eso en qué año fue? No me acuerdo, me ha quedado dos años, ¿no? Sí, eso fue. Te quedaste con la idea de sacar otro número, me acuerdo. Sí, o sea, yo logré sacar otro número, incluso este, lo tengo ahí hecho, el original, pero por motivos de la vida. Yo, yo, tú chas, me lo siento porque todavía, este, recuerdo haberlo movido por varias partes, no sé, en serio, es que lo que pasa es que si saco esta última edición que hice, no tiene temas pasados, y entonces, este, tal vez, tal vez creo que bajamos el volumen. Sí, sí, ya bajamos un poco. ¿Y cómo crees que haremos la movida aquí en Vía El Salvador? ¿Qué paras más metido? Ya, acá en Vía El Salvador, este, la movida ahora ha bajado mucho, este, aunque siguen habiendo muchas bandas, siguen saliendo bandas, pero, como repetí anteriormente, no les dan la oportunidad, ¿no?, para, para que se desarrollen, y, y lamentablemente, esas bandas, este, dejan de tocar, o de hacer música, pero, este, como no lo vean, ojalá se pueda, se pueda sentir ese apoyo, ¿no?, y la banda sigan, ¿no? ¿Y qué bandas crees tú que les deberían dar un espacio para que se desarrollen, como dices? A mí me parece una buena banda, los Sparts, ¿no?, este, que, claro, que los hemos entrevistado también, no lo vean, y después está, este, esta banda que se llama Piedra Verde. ¿Qué hacen? Hacen, hacen, este, hacen covers así, luceros de los 70s. Sí.